Yo, estamos en la casa amigo, yo Voy a tocar tu corazón con notas musicales por la paz Practico estas artes marciales, lucho con la vida Aprendí cuanto vale ejercitar la mente cuando el cuerpo en la puerta no cabe Por eso sigo aquí, se están matando entre ellos mis rivales No lo entiende, están saliendo de sus cabales Más mal lo pasé cuando le di espalda a mis manes Yo lo abrazo porque sé que dividido no me sale Que nadie me reclame, a mí están por celulares Yo solo tengo rabia, amor, pero no a quien se la regale Ella se fue ayer, hoy la veo entre mis sueños Siempre quise hacerlo bien, eso ha sido el mejor premio Avanzo, no descanso, afecta tu salud libre Perdí el miedo a la muerte, vivo sobre la taula Inquietud de presumir la virtud es una espada de doble filo Y mírate cuál es tu gracia, dime tú Actitud, lo que me traje de pequeño Esto es rap, bajo mi clima, llámalo rap dureño Desde no ver el diseño, lo imagines sin nada Yo con millones de sueños en la vida y en la almohada Camarada, la noche tienta mi idea Yo sigo buscando crear sin que nadie me vea Porque parezco un loco y solo cuando la tenga lista Que el local baje lo poco y DJ Mati suelte la pista Yo, 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 cómo no sé, es pensar bien Yo, 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 oh, sí, es pensar bien Yo, oh, oh yeah, sí, oh, es pensar bien Yeah, DJ Mati suelte, yo, yo, es pensar bien Yo sé que aún te amas, que odias la soledad Quieres estar presente en el mambo de la ciudad Tener un lugar cálido pa' disfrutar la paz Que la vida te date como tratan los demás Creo que estamos de más, el baile a por sí sobras es de vals La ambición por conseguir dinero, tarde o temprano consumirá Todo lo bueno que llevas dentro, lo lamento Yo te conozco, sabes que no miento El viento saborea tu aliento, conoce la amargura de tu sufrimiento Pues tus ojos hablarán, me contarán de ese cuento Que no es tan diferente a lo que reflejan cientos En este momento, no te cohibas, sígueme lento Que aquí se aprende más afora, es cuestión de tiempo De arrestos y enfermos sin presupuesto De sueños boicoteados, pisoteados ¿Por qué no se encuentra viviendo en esto? Pues tú eres como yo, y yo soy como el resto Y es por eso que te conozco, y por eso yo apuesto Porque sé que aún te amas como amas al resto Let's go Decirlo tus secretos, aunque no quieras contármelos Por la timidez que ensellevo tu voz Yo te conozco y tu rostro refleja todo menos un monstruo Yo sé que aún te amas, que odias la soledad Que hay malas noticias, por ende te envicias por la novedad Que todos tienen un sueño con volar Busca tu complemento, con quien te recuerdes el lugar Y es que, yo te conozco y te delatas por lo mínimo Cuando estás mal, buscas eso y sube el ánimo Alógeno trae fruto alienígeno Lo más querido vive en tu jardín, no ajeno Aunque te alejes o no trayéndola Servo al cemento, bonos de la ciudad dando vida a este puerto Revuelto todo están creciendo en el huerto Pero la rutina te hace estar medio muerto Dueños de tus actos, conoce la salud intacto De toda vacuna con ingredientes de cuartos Y ya sabes cómo estar bien al tacto Ajenos al papel que consigues vendiendo Tu tiempo al cargo, de criminal pa' eso te solicitan Para endeudar a gente con lo que no necesita Recapacita, grita en forma de dinamita Yo te conocí enojada y aún así estás bonita Deciflo tus secretos, aunque no quieras contármelos Por la timidez que enseñevo tu voz Yo te conozco y tu rostro refleja poco menos un monstruo Deciflo tus secretos, aunque no quieras contármelos Por la timidez que enseñevo tu voz Yo te conozco y tu rostro refleja poco menos un monstruo Niño con cautela, con precaución Que no necesitas nada de esta mansión Vienes a entrenar la mente puesta en la acción Que lo que tienes dentro importa más que un cartón Si estás perdiendo tu tiempo diseñando cuentos La palabra no lo era, si lo es El ejemplo así que niño con cautela, con precaución Que todo era posible, incluso perder la visión Me importa morir, sí, perder capacidad Dejar de entregarte con mis fuerzas, mi humanidad Que tanta hierba y pronto nuble toda claridad Y preferí dormir para evitarme toda esta realidad La intención no está puesta para engañarte Yo te doy la mano y dejo que uses toda libertad Se exhibirá, si estás fuerte para decir basta No acepto las obras de quien toma lo que le falta Así que ya está, esto no va a tardar Si esto va por mí, yo no quiero dejar de sentir hoy No importa morir, sí, perder tranquilidad En un mundo acelerado y dominado por el morbo Y va, estoy caminando en un sendero que pronto amenaza Atentando a los valores de mi casa Y este mundo que no traza la línea entre el bien y el mal Me obligo a aprender de ti un lenguaje subliminal Pupilo aprende lo mejor del peor criminal Atenta contra la violencia, inteligencia ilegal Instinto animal, fe o memoria invisible Es imposible cambiarte el corazón, el combustible hoy Piso con cautela, con precaución De ambiciones materiales, pero más de la razón Que yo, seguiré confiando más en el ejercicio Me asegura que el veredicto no está en el inicio Sigue el vicio, siempre duele más el sacrificio Cuando el tiempo pasa, se ve todo el daño que a ellos les hizo Te aviso, es imposible llegar más allá del piso Te perdonaré a la vida en vida Siempre me hizo quien lo quiso Así sabías que no tenía permiso Y ahora solo tienes otra oportunidad de existir Niño con cautela, con precaución Que no necesitas nada de esta mansión Vienes a entrenar la mente puesta en la acción Que lo que tienes dentro importa más que un cartón Si estás perdiendo tu tiempo, diseñando cuentos La palabra no lo era, si lo es, el ejemplo sigue Niño con cautela, con precaución Que todo era posible, incluso perder la visión Sigo de pie, continúe si no gané Sigo de pie, continúe si no gané Si no gané, continúe sigo de pie Operación mostrarle al mundo lo que no se ve Sigo de pie, continúe si no gané Sigo de pie, continúe si no gané Si no gané, continúe sigo de pie A corazón abierto Operación para recuperar lo que se ha muerto Como palabra olvidada en un puesto en un cubitre Como dejar borrado todo eso, aquello que dije Cómo es que se sobrevive Cómo es que tu nombre sigue despertando Entre dormir, respira espines que me vi Sin mentir, ni resistirme débil Es imposible, ni quien de mí está firme Sepa que voy sin fusil Es imposible, posible motina Lo que nunca me atreví a decirle Segundo, en que no late el alma Es una alarma clara de morirse Estar así te pone triste Entonces lo entendiste Entre lo real y lo que dices No hay que confundirse Porque una cosa es tener todo Y otra todo al ritmo del flow Que no compares lo que me identifico Que no dispares hasta ver el blanco Fijo destino con tu mirada Yo te miro, mi carga es el sentido Y si la pena viene y embarga Hasta los muebles del alma Una cárcel cada línea de tu palma Hasta la estrella sin alba Manda y sin semana santa Llegó el invierno Está quemando las raíces de tus plantas Cuando tus ríos sean de sangre No esperanza Cuando la plata ya no alcanza Sin corazón ni pluma En la balanza Que no te vean caer aguanta Aunque alojen kilos de arena En tu garganta Ya la vida se le conoce La espalda y la cara La sonrisa y escara Acá la guerra se da No se declara Y en verdad no somos nada Pa' qué llorar el agua derramada Si la vida es su llegada Cuando la vida parezca un castigo Si fuera la ventana Las nubes lloran contigo Sin nada los bolsillos Y con aire que hay castillo Seguir de pie a veces es así de sencillo Te gusta el cuerpo Que el cuerpo no se calma Ellos aman la rutina Y la rutina los desarma Son máquinas sin alma Pisotear al cemento Sin intención de quitarlas Mi sol camina en tierra y pisa tablas Tu risa ya no me habla Perdieron la emoción Niños sociables Manipulables en la habitación Encerrados La larva engaña la evolución Sin cerrados Y hablo en tu estado Sin publicación Sin pañuelo Las rimas eran lluvias Y tu vuelo Tiene alguna intención De dar patas de suelo Cualabras son Como las de tu abuelo De construcción Lo mejor para ti Pa' mí no pilles solución Ni con Diciones no adicción Se suprime Toda la entretención Mi canción No reprime Dime si Sientes la soledad Acompañado Llámalo alma Como en el drag La forma del recado No les mires No te destruires Deja que tu mente respire Hay una espación Que eres libre Son voces Casi invisibles Para el cansancio De tus pies Soy firme Para los tantos Que nos persiguen Si ven que no seguimos Más insisten Repite Desiste Repite No les mires No te descuides Deja que tu mente respire Hay una espación Que eres libre Son voces Casi invisibles Para el cansancio De tus pies Soy firme Para los tantos Que nos persiguen Si ven que no seguimos Más insisten Repite Desiste Repite Desiste El cansancio El cansancio Pintancio Para el cansancio Tú sabes bien que mis latinos unidos juegan por mí Que al parecer nos encontraríamos cerca de aquí Lágrimas al suelo sin testigo del duelo Uno da quienes se necesitan, se lo gritan al cielo Que el universo ordene todo tal como lo queremos Que aquí estás solo, plasmando todo con los tinteros Mis peros se han encerrado, no son correspondido La fuerza de mi espíritu no quiere huir más ruidos Ni murmullo en la ciudad de corazones heridos Sébios con amor y odio, los sentidos confundidos Solo observo con pasión, en mis ojos la intención De bajar la guardia y dar al lugar hasta conexión Necesito de tu aroma, apuesta en esta inyección Feliz con Eva Walli, entre la destrucción De este mundo que espero a ti, te trate mejor Que la lluvia de tu cara no dé al fuego del amor Yo por mi parte acumulo conclusiones Limpiando mi mano para que con confianza me la tomes Clones, pasante, errantes, señores, delante Disfraces, elegante, te jodes Yo des, tinado y combinado tragos y flores La luna te enseñará fidelidad de escritores Cada vez que aullos latir no nos juega por ti Y al parecer nos encontraríamos cerca de aquí Dedicado a todas las personas que se necesitan El corazón que huyó Debo callarme o contarle al aire lo que era para ti Mientras los pájaros afuera cantan la nota del violín Miserable y apasionado lleva un vino modigliano Un niño pilotea la mente afuera buscando a su mami Manipulado la imagen, el maquillaje es un engaño Este pirata busca el tesoro que se esconde desde hace años Atormentaría cualquiera pero a mi no me hace daño Siete mares de lágrimas para navegar y tocar tu mano En vano no hermano, el viento escucha las intenciones que emplean Me susurra al oído que es necesario que alguien crea Ya que todo diseño nace a partir de una idea Y esta no sale de mi cabeza y el universo cumple su tarea Sabes bien que mis latidos vuelan por mi Que al parecer nos encontrarían por sentar de aquí Sabes bien que mis latidos vuelan por mi Al parecer nos encontrarían por sentar de aquí Estoy mirando a niños salir de su nido con alas heridas Es otro recuerdo que la soledad no olvida Estoy vagando en la ciudad con el placer de verme ajeno No al tacto de tus ojos sino a todo este veneno Mírame, nos vemos las caras con el mismo deseo Yo quiero escuchar de ti, no al que presume trofeos Yo te creo, si palabras dicen más de lo que quieren Como estas palabras dicen más cuando te hieren Porque se adhieren a ese pequeño rincón oculto Bien protegido por rejas que intentan romper tus latidos Mírame, no estoy aquí, me fui, aún sigo contigo Eterno sorprendido por lo que has podido Humano maldecido, no se juzgar No se que ha sido si el villano es consecuencia De apartarle de lo más querido Has venido al mundo del silencio Donde solo irrompe el ruido en forma de notas Bienvenido Suelta el ritmo, algo ha venido por mi La inspiración ha venido a sacarme de aquí Arriba el aire no huele tan mal Dime si aún es posible Quédame en casa por fin Suelta el ritmo, algo ha venido por mi La inspiración ha venido a sacarme de aquí Arriba el aire no huele tan mal Dime si aún es posible Quédame en casa por fin Aparte de escribir ya no me quedan más opciones Me fui y me cansé Me quedo aquí los 30 que son 30 mil pescares No soportaría otra lágrima en el rostro de mi madre Que desgracia, alma, necesita más que eso caramba Que aquí siempre falta gamba Que la virgen con la sangre y estos árboles con ambas Cada cual con llanto propio tú verás como desangra Yo la vi, la viví, ya me fui Pero triste voy tocando los recuerdos de la alambre La guitarra con la mano rota y perdiendo la calma Sin afaire Si lo poco que va entrando en los pulmones ya no es aire No se puede respirar el humo alboroto del enjambre Y los que fueron tras la miel no la guardaron Y el conambre Acá es otro día más y hay que pasar por el alambre Así es la vida Una de azúcar, dos de acá Que más un litro de vinagre Sin un perro que me labre Sin un padre, solo un cable Esperando unas de luz y el cielo gris que no se abre Me voy harto de mimas, de mis males Pero vuelvo solo cuando todos se amen Desde el vientre hasta la tumba Dije cuando todos se amen Entonces vuelvo nunca Entonces vuelvo nunca Suelta el ritmo y algo ha venido por mí La inspiración ha venido a sacarme de aquí arriba El aire no vuelve tan mal Dime si aún es posible Quédame en casa por fin Suelta el ritmo y algo ha venido por mí La inspiración ha venido a sacarme de aquí arriba El aire no vuelve tan mal Dime si aún es posible Quédame en casa por fin Ok, now My people in the city Esa ventana Fumo del teso Le da un con con agua Esa ventana Traspasada por la raza humana Solo en el arte Es el momento de soltar La última fuerza y tu ser Se dilate como el cuadro en tu pieza Olvidabas sentir esta delicadeza Escoger tu camino que hoy todo recién comienza Es el momento de soltar tu última fuerza Y tu ser se dilate como el cuadro en tu pieza Olvidabas sentir esta delicadeza Escoge tu camino que hoy todo recién comienza Nada termina escribo con seguridad Que mañana hay otro día aquí o en otro lugar Mientras tu corazón busca ayuda en la realidad Si supieras que nada de lo que tocas está Ve lo que tienes al lado Vuelve a mirarte Que ningún científico ha podido descifrarte Han querido matarte Por su experimento En su afán de saber Todo lo que llevas dentro Pero te olvidas ver un trate ¿Te gusta el baile? ¿Salir por el mundo? ¿O andar por los aires? ¿Te gusta la lluvia? ¿Que eso puedo regalarte? O un par de palabras O quizás dibujarte Estoy rendido a tu arte A tu perfección Mi sanción es Ser un prisionero en tu mansión Pero no voy a dañarte más Voy a destrumbrarme Ensuciarme Las manos con tu tierra Como antes Cobardes Creen que van a arder Tan solo mirando tele Su imperio no va a caer Solo la inocencia no será Castigada Pero no sigas así Como que no vas a nada Es el momento de soltar La última fuerza Que tu ser se dilate Como el cuadro en tu pieza Olvidabas sentir Esta delicadeza Escoge tu camino Que hoy todo recién comienza Es el momento de soltar La última fuerza Que tu ser se dilate Como el cuadro en tu pieza Olvidabas sentir Esta delicadeza Escoge tu camino Que hoy todo recién comienza Nada termina Escribo con seguridad Voy a abrir los brazos A percibir toda mi humanidad Voy a hacerte caso mamá No me quedaré en cama Si la mañana me llama A quitarme ese disfraz Yo sé quién está detrás Quién pone las cámaras Hijo si no es tu culpa Si se mete entre tus sábanas Tú solo querés placer Mientras te envenenaban Al frente está la droga No puedes hacer nada Paciencia Estoy en tu conciencia El tiempo es infinito Solo abraza tu experiencia Que yo te atenderé Según tu grado de urgencia Pero sé que puedes solo Siempre te observo en tu pieza Tú tienes la riqueza Que nadie te llame pobre Y si alguien lo hace Solo presume de su sobre Algún día los dejaré Tan solo con su almohada Su templo de reflexión Pa' que valores Eres quien te amaba Es el momento de soltar la última fuerza Que tu ser se dilate como el cuadro en tu pieza Olvidabas sentir esta delicadeza Escoge tu camino que hoy todo recién comienza Es el momento de soltar la última fuerza Que tu ser se dilate como el cuadro en tu pieza Olvidabas sentir esta delicadeza Escoge tu camino que hoy todo recién comienza ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que avanzar una milla comiendo chatarra, platando la raja lleno de finilla, la razo man se humilla. Si mal libertad la que logra una rata de la alcantarilla, mira que su alma no brilla. Perdió la noción del tiempo, de espacio, de noche, de día y solo así se miente. Maneja información pa' ver si manipula gente. No llora, no sonríe si le preguntan qué siente. Tecnología, la infancia la ha robado el subconsciente. Su madre fue testigo y su castigo fue no poder formatear aquel sistema operativo. La niñez del hijo esquivo que parece un muerto vivo. Frente a que se, que sea, que se, que sigo amigo. Deja la red pa'l corazón, no habrá repuesto alternativo. No, 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 no habrá repuesto alternativo. Ya, que el sueño no concilio, y no mi ni padre y el mío filio. Libérame, quiero de ese martirio. Salte, caigo en la red, en un constante delirio. Clame en auxilio, y no mi ni padre y el mío filio. Libérame ya de este martirio. Incuban el virus en niños pa' virtualizar el cariño. Y no mi ni padre y el mío filio. Libérame ya de ese martirio. Siento un robo. A mi humanidad, I'm robot. Mi instinto animal no es normal en el globo. Tan débil al placer que no veo los estrobos. Si Dios no responde, créeme que lo hace Google. Siento un robo. A mi humanidad, I'm robot. Mi instinto animal no es normal en el globo. Tan débil al placer que no veo los estrobos. Si Dios no responde, créeme que lo hace Google. Dime, dímelo, ya no puedes ver quién camina enche tus manos. El malo no puede ser. Dime, dímelo, ya no puedes ver quién camina enche tus manos. Sangre en el área, con cesáreas y alguien dentro de ti o ruega sus pregarias. ¿Qué harías si se acostumbrara a depender de ti? Y el desayuno sean lágrimas por verlos feliz. Yo, tras de tu huella, recojo las mismas migas que dejas si crees que sobra comida. Voy de venir a mirar el futuro y si es cierto, los ancianos y ancestros te están diciendo esto. Si vienes con tu verdad, seguro es molesto. Yo sé que todos llevan dentro un hippie modesto. Dispuesto a invertir la situación expuesto hoy. Frente a tus ojos, pero tus ojos quieren mi puesto. Hoy arresto toda tu libertad. Porque tú no quieres paz, quieres solo pasar. Te busca nuevas fórmulas de aprovecharte. Y solo tiene esta fórmula para matarte. Vas a tapar, te entierras antes de tiempo. Y ni siquiera eres tú, es lo que habita adentro. Dime, dímelo. Ya no puedes ver quién camina entre tus manos. El malo no puede ser. Dime, dímelo. Ya no puedes ver quién camina entre tus manos. El malo no puede ser. Dime, dímelo. Ya no puedes ver quién camina entre tus manos. El malo no puede ser. Dime, dímelo. Ya no puedes ver quién camina entre tus manos. El malo no puede ser. Samurai estricto. No corrupto. Tu idea se fueron, dijeron. Ya no es mi mundo. Estás complicado en la moda y me suena absurdo. Estás camuflado en Yesungi esperando el culto. Que baje tu dios y vomite insultos. Es bueno seguir tu instinto si a qué le resulto camino junto a quien busca un amigo o quien quiere saber de mí o solo bien ser testigo. Permiso. No voy a vivir indeciso. Si la gente critica es muy debajo del piso. Años drogas y la realidad no aterrizo. Poseas esquizofrenías y la razón se trizo. Diviso. Con vista periférica. No nos llena su título ni las monedas que hay. Dime que es ahí tú de un ser guío. Si anda ahí de vacilo y tu hijo pasa en frío. Sonrío, veo que el tiempo cobra cuentas. Llevando responsabilidades a no resueltas. Si estás solo con tu pensamiento no vengas. No dejes que tu amigo margen no intervenga. Dime, dímelo. Ya no puedes ver quién camina entre tus manos. El malo no puede ser. Dime, dímelo. Ya no puedes ver quién camina entre tus manos. El malo no puede ser. Ah, ah, esto es amigo más al género. Ja, ja, sí. Shander-san. Paralelo 43. Ah, ah, samurái inscrito. Ah, ah, yeah. No puedes ver quién camina entre tus manos. Te invito al mundo verde con hambre de plomo. El lomo se asoma en mi jardín. A envenenar todo lo que como, sabes, sigo así. Sin importar la mierda que tomo, yo creo ser feliz. Estúpido y borrado como todos, mantén la mente fría. En la raíz, cachuleando pis. Lejos de lo caro, avariuala el peligro de polis. El mundo no los quiere, sí. Ya no logran control sobre sus manos. Golpeando hermanos, no serán campeón. Educados en competición, estaré inocente. Si quieres remediarte, mire y no mate a su gente. Tu madre saldrá el error. Yo aprendo del alrededor. Rapeo la vida y esta inercia es hardcore. La gente dueña de la razón. Mientras escucho la queja, todo sería diferente. Si todos se alejan en la cabeza, por lo mínimo. Eso te haría fuerte, y a tus hijos mucho menos tímidos. Mientras el miedo se apodera de nosotros. Esperamos resignados del final. Gracias por ver el video. Hoy no quiero más. No quiero verte detrás de aquella imagen que creas. Yo no quiero verte llorar. No fui capaz de escapar completamente de mí. Te vas en serio, a donde nadie reconocerá. Estas clases son todo lo que verás sin ver. Realmente es lo que pasa, porque es solo lo que te crees. Mira, aquí no hay nada estricto. Sin la droga puede ser un coma. ¿Para quién se desploma de sí mismo? Yo ya no quiero más de lo mismo. Es otro día, no quiero verte igual. Algo te pasa y si te pasa es para mejorar. Dime cuál es el formato para comparar. ¿Cuál es el perfecto retrato? Como pan o pintazo. Soy todo lo que soy, solo gracias a ti. Ellos no saben lo que veo. Yo en solitario me acuerdo de ti. Lo recreo. Errores, erateo de todo. Porque siempre serán trofeos. Incluso si no los veo. Que los acompañe la razón. A mí creo que te imaginas. Por eso no soporto más tus mentiras y mis mentiras. Y un pacto de sangre. Fallarla a quien se le diría en absolutamente sin compañía. Dime que no quieres más. Que tú eres más fuerte. Para discernir por sobre todo aunque te cueste. Agradezco a mi madre por enseñar. Mandar bien a mi padre. Por enseñarme que siempre hay algo para hacer. Y yo sé que hay cosas que no quieres en tu camino. Que todo falla en hacia allá. No quieres decir que sea tu destino. No. No. Es Anderson para el 143, bro. Yo. Suckers with the gabba, 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 Amén.